¡Suscríbete! 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 Se baila el sol en cinco, vamos a bailar la cumbia, la cumbia de nuestro tantito, todos abren pareja, se baila el sol en cinco, vamos a bailar la cumbia, la cumbia de nuestro tantito, vamos a bailar la cumbia, la cumbia de nuestro tantito. y y y y y y y y